El día de hoy estamos preguntando si la gente se sabe una estrofa del himno nacional, así que venga, nos puedes decir una estrofa del himno nacional. Puto, 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 el que no pique es puto. Pues hay esta gente que para la que el himno nacional es una pinche bola de majaderías, ¿qué dice Molotov, no? Pues es lo chido, es la cultura. ¿Qué le quieres decir a tus papás que vean que no sabes ni el himno nacional? Ah, pues gracias por no educarme. Gracias por no educarme, por no mandarlo a la escuela y mandarlo a vender chicles aquí al Vive Latino, ¿no? Sí. ¿Vienes a ver a Fobia? Fobia. Oye, y este atuendo que escogiste el día de hoy es por el frío, tú ya estás morado del frío. Hace mucho frío, estoy rojo del frío. Ah, bueno, y es una tradición familiar el ponerse ese tipo de gorros con mucho color, se los teje tu abuela. Sí, mi mamá me los teje, creo que me los teje ella. ¿Algún mensaje que le quieran decir a toda la gente que no ha llegado al Vive Latino y que hace un chingo de frío? Eh, que se metan el alcohol en los huevos. Que se metan el alcohol en los huevos. Que se metan el alcohol en los huevos en el desayuno. Es para que ya ve que con calorías, ¿no? Ya se está comiendo las pizzas, se está perdiendo ya el negocio, ¿no? No, no, no. ¿Cuál crees que es la que sea más buena para el frío? ¿El peperoni ya entero? El peperoni es rebanado, obviamente. ¿Qué? Porque hay quien se lo come entero para el frío, ¿no? Ah, no sé. Porque yo soy vendedor de dominos exclusivo. Ah, pues usted vende dominos, ¿no? Para que la gente juegue. ¿Para que la gente qué? Juegue, ¿no? ¿Dominos? No, no. ¿Vendedor de dominos? ¿Alguna vez tu mamá te ha pedido que si te puedes trapear el piso con tu pelo o algo raro? No, pero unos amigos, sí. ¿Alguna vez has dormido con alguien que de repente se despierte y se asuste pensando que se metió una tarántula a la cama con tus pelos? Les pica, les pica el cabello. Mucho frío, no pensé que fuera a ser tanto. Bueno, pues igual al rato una chaquetita o una chamarra. Vaya, estás a ver, échese una bufanda o algo. Sí, cabrón, eso sí, sería bien. Los tacos oficiales del Vive Latino que son de gripa aviar y por eso ustedes usan, pues, tapabocas, ¿no? Para que... El cubrebocas es para evitar infecciones con la gente que viene, no por uno. Tenemos tacos de chicharrón, cochinita, tengo de papa, de frijol. ¿El frijol de dónde lo sacas? Lo más rico que pueden comer fue un taco caliente porque las pizzas como que se hacen como cartón y chicle, la verdad no. Y ya nada, como una agüita, pero de cerveza porque, como dicen, la cerveza se va a la cabeza y lo demás... Por atrás. ¿Qué look escogiste hoy para abrir el Vive Latino? Normal. Dijiste hoy, me quiero parecer a Fito Páez, quiero mucho chino y el pelo largo, ¿no? Estoy muy enferma. Estás muy enferma. ¿Qué tan enferma estás? Tan enferma... Está tan enferma que le va a gritar a todos de groserías, ¿no? Sí. ¿Qué dirías a toda esa gente que son pareja y se visten todos los días de la misma forma? ¿Ustedes hacen eso? ¿Es un ritual? ¿Es como una forma, pues, no sé, especial de vivir los Vives Latinos? ¿Es una forma especial? ¿Quitársela y quitársela después? Ah, después hacen un intercambio de camisetas, ¿no? Al final, como ya de todo el... Y todo, así es. Y después, todo fuera. Yo estoy allá en un escenario, puede ser ahorita ahí en la alfombra, presta. ¿Cómo escogiste el suéter para abrir el día de hoy? ¿Los tejieron? ¿Son suéter peruanos? ¿Los vendieron? ¿Los compraron aquí afuera? Desde aquí vemos gente, gente que se ríe, ábrele un poco a la caliente para que por lo menos nos vayemos. Bueno, pues, aquí vemos una chica aspersor. ¿Tú vienes a regar los jardines de aquí del Vives Latino? Cada que te rías vas a regar un poco, ¿no? ¿Cómo escogiste tú el look? Dijiste, hoy me voy muy Arlequín al Vives Latino, es por el frío, te lo tejió tu abuela. ¿Cómo conseguiste ese gorro? Son varias cosas, la primera me lo regaló un gran amigo de la facultad, y pues, mis posiciones más apreciadas. O sea, tú poseíste a tu amigo de la escuela y es por eso una de tus posiciones más apreciadas él, ¿no? Más o menos. Pues aquí vemos gente que ya de tanto aplaudir, ya, miren nada más cómo te quedaron las manos, carnal. Están bien anchas ya, se me hincharon bien feo. Eso pasa por tomar tanto, igual y retienes líquidos y por eso miren nada más cómo te quedaron. No, yo soy un niño bueno, yo no tomo. Nada más te drogas, ¿no? Nada más. ¿Te moneas, resistol? Sí, ramonais, nada más esas cosas. Ramonais, ¿no? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Alguien te quedaste dormido y alguien te hizo una broma? No, no. ¿Te quedaste dormido encima de tu hot dog y por eso acabaste así? Yo vengo a tocar. ¿Tú vienes a tocar? ¿Qué te dice yo? Vienes a tocar y por eso tienes esas manotas. Ya me imagino las nalgotas que vas a tener que agarrar con esas manotas. ¿Algo que le quiero decir a tus papás cuando vean este video? Pues saludos, ojalá y nunca lo vean. ¿Alguna vez has escuchado a tus papás mientras sostienen la relación en la noche cuando tú te quedaste dormido o te quedas dormido? ¿Alguna vez los has escuchado pujar o algo así? No, jamás. O sea, la verdad no. Pues ahí está. Padres que ya no tienen relaciones sexuales. Es muy triste, pero pues ni modo, ¿no? El amor se acaba. Ya no alcanzó para la chela, pero el mezcal pues sí empeda, ¿no? Un poquito. Un poquito, pero ya con una cara de que ya le cuesta más trabajo enfocar que a mi camarógrafo con el ente. No, no. De hecho, ella viene toda rellena de mezcales. Ustedes no lo pueden ver porque solamente vemos su cara, pero toda la parte de abajo ya hay como mis balas. Ella se puso todo esto relleno de mezcal, ¿no? Pues lo haría. Como mis mezcal, ¿no? Exacto. ¿Por qué el sombrero? Se puso frío. Ah, y seguramente eso te tapa un chingo. O sea, no importa. No importa, tú le hiciste una blusita, pero con ese sombrero ya seguro la hiciste y ya no te dio frío. No, mi cabeza no tiene frío, que es lo que me interesa. Que la cabeza no tenga frío. Que la cabeza no tenga frío. Eso es una filosofía muy importante para toda la gente. Pues para toda la gente que no usa preservativo. Venga. ¿Y te sabes tres estados que colinden en el norte en la frontera con Estados Unidos? Tamaulipas, Baja California y Chihuahua. Pues ahí vemos gente que ha pasado la frontera con polleros y por eso se sabe todos esos estados, ¿verdad? Sí. ¿Con quién viniste el día de hoy al concierto? Con mi madre. Con tu mamá. Señora, ¿usted es fan de algún grupo? ¿Me espanta qué? ¿Usted es fan de algún grupo? Pues es mi hijo, el chavito, el baquista de Leiter es mi hijo. ¿Ah, en serio? Desde que era niñito le gustaba jugar. Se tocaba el órgano, ¿no? El niño desde chiquito. No, se tocaba el órgano y el plomo. Y la flautita, ¿no? Y le dijo, ay, va a ser músico. Todo eso le gustaba tocar, pero más la conchita. Ay, mi favorito es Carla Morrison. A ver, ¿nos puedes cantar un pedacito? Pero cante bien feo. Bueno, dínoslo como si fuera una poesía. Ahí va, ¿eh? Me duele hasta la piel. Tararán, tararán. Ah, ok. ¿Nos puedes cantar un pedacito de alguna canción de Blur? O un pedazo de la letra que te sepas, aunque no la cantes, nada más que no la digas. Bueno, es realmente, 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 que no la digas. Bueno, hoy me gusta el reggae, obviamente, Bob Marley. Hoy vengo a ver a Carla Morrison, a Blur. A Blur, ¿cuál es tu canción favorita de Blur? La de... Ay, no me acuerdo de esa canción, pero no. No me la sé por nombre, ¿no? No me la sé por nombre. Vengo a ver a Blur, a los Día de Ayer, no, mami. Oye, dime tres canciones de Blur que te gusten. No, no sé ni madre. Pues aquí estamos con Osvaldo Sánchez, Osvaldo Sánchez que tanto tiempo ha estado, pues, en Las Chivas, después en Santos de Torreón. Osvaldo Sánchez, ¿a quién vienes a ver el día de hoy? Al Trin. ¿A quién vienes a ver el día de hoy? A Fobia y a Blur. ¿Y por qué vas corriendo? Llevan Prisa, ¿este grupo es el que vienes a ver? Los Daniel, sí, de hecho, desde hace rato, ando apurando a mi hermana. ¿Quién vienes a ver el día de hoy? A Blur, a todos. Oye, ¿y te sabes tres canciones de Blur? Sí. Dime tres canciones de Blur, por favor. Te digo tres canciones, ¿cómo se llama la de la lechita? ¿La de la lechita? Al pura, ¿no? No. ¿Te sabes un pedazo de alguna canción de División Minúscula? Sí, pero no la cantaré, me veré muy cagado en YouTube. Tú, que sí te ves que eres más preparada que este huevón, ¿nos puedes decir tú un fragmento del himno nacional mexicano? ¿Del qué? ¿Del himno nacional mexicano? No, es que no soy de aquí. Ah, no eres de aquí, tú eres extranjera. ¿De qué país nos visitas? No sé, de guasamamaya, no sé qué, no. Por eso eres tan pálida, ¿no? ¿Cuál quieres, güey? Ya, la de, si esto no es un sismo, entonces me rindo, no sé qué es. Acá estoy en guerra y afuera, yo sigo aquí adentro viendo TV. Ah, lo que le quieran decir a sus papás, que se dan cuenta que, si saben una canción de División Minúscula, pero del himno nacional no saben un carajo. Yo te lo cuento en el cacho. Patria, patria, tus hijos, el furan, exhalar, exhalar, a su aliento, que clarín con su bélico acento, nos convoca a lidiar con calor, algo así. Con calor, ¿no? Es que como tiene frío, pues él quiere que nos convoque a lidiar con calor, ¿no? Sí. Ah, pues, pues, mexicano, salguito de guerra, ay, no. ¿Y ya, no? Ya, todo lo que. Pues, nada más el coro te sabes, ¿no? Él no pudo decir una estrofa del himno nacional, tú demuéstrale que sí sabes y que vas a decir una estrofa del himno nacional. No, no me acuerdo. Pues hay esta gente que no sabe el himno nacional, un pedazo del himno nacional, ¿no? ¡Claro! Este... ¡Al huevo! Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar del bridor y retiembla en su centro la tierra. Ok, pues ojalá que no retiembla el día de hoy, porque si no, ¿cómo vamos a salir tantos cabrones de aquí, no? No, yo nada más hago como que canto. Yo nada más es como que canto, es cuando está el himno nacional en la escuela, tú te haces pendejo y nada más guachaguacheas el himno nacional. ¡Dale! ¿Dónde estudias? Por aquí, por Aragón. ¿Por aquí, por Aragón? Se pasa que estudias en el zoológico, ¿no? Ándale, por Aragón. En el zoológico de Aragón, por eso me dio burro. Oye, ¿y también te sabes una estrofa del himno nacional mexicano? No. Bueno, pues ahí está gente que desafortunadamente, pues, desaprovecha la escuela y cuando son la hora de ceremonia, pues te la pasas viéndole las nalgas a las que te toca en la fila de enfrente, ¿no? A la de al lado, porque es niño y niña. Ah, bueno, entonces él ve las nalgas de las de al lado, perdón, te estaba difamando. La de mexicanos al grito de guerra, al sonoro a rugir el cañón y retiembla en su centro la tierra. No, no, no. Al sonoro rugir el cañón. Mexicanos al grito de guerra, el acento al no sé qué. ¿No? El acero a Superman, ¿no? No, era del coro, así me lo sabía. Siña o patria, tus sienes de oliva, el acero a prestar los brazones. Hijo de... Es que veníamos pisteando en el camión. Y entonces, ¿cómo chupaste? Ya se te olvidó el libro nacional. No, no, aquí lo traigo. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Siña o patria, tus sienes de oliva, de la patria manchar los brazones. ¿Los calzones? Los brazones. Ah, perdón. Pero no te enojes. ¿Qué te manchás? ¿De qué te manchás? Te manchás, ¿no? ¿Puedes manchar tus pezones también? No, no. Los brazones. ¿Algún te saludo que le quieras mandar a tus papás? Que ven que... Que no se enteren, no escapé, güey. Todavía no acabo la prepa, se van a poner bien punks, güey. O sea, tú vas a aplicar, güey, el de... Más vale pedir perdón que pedir permiso. Pues mexicanos al himno de guerra. El acero va a presentar el bridón. Que retiemblen sus centros la tierra al sonoro de rugir o el cañón. Al sonoro te ha rugido el cañón, ¿no? Así no. Por eso traes este como look para escuchar el pollito pío, ¿no? Así es. ¿No le puedo cantar la del Estado de México mejor? ¿Te sabes el libro del Estado de México? Claro. A ver, cántalo, cántalo. Ah, bueno, ya. Un párrafo nada más, ¿eh? Sí, un párrafo nada más. Órale, va. El Estado de México es una repotente existencia moral. Hasta como que me siento en la escuela. ¿Quieres que haga así, olores a la bandera o algo? Una de la gran libertad accional. ¿Algo que le quiero decir a tus papás que se han invertido bien su dinero en la educación en ti? Porque hasta sabes el himno del Estado de México. Pero, por supuesto, soy fiel creyente de la educación pública. ¿Sabes una estrofa del himno nacional mexicano? Claro. Mexicanos al himno nacional mexicano, ¿verdad? Mexicanos al grito de guerra. No, sí, sí fue la escuela. Y ya, mexicanos al grito de guerra y ya, no, ese es para ti. Mexicanos al grito de guerra. Con eso, ¿no? Y ya, no, bueno, pues gente que se sabe una estrofa. La mitad, ya, con eso califico. Y del tiempo siento la tierra al sonoro rugir del cañón. ¿Así o más acá? ¿Cómo va? Este... ¿Cuál? ¿Cuál me dijiste? ¿Con quién? ¿Con qué versión? ¿La versión on-plug del himno nacional mexicano? ¿Hay versión on-plug? ¿En serio? Sí. No, no me acuerdo. ¿Puede ser? ¿Tampoco te sabes el himno nacional mexicano? No puede ser. O sea, solo cada ceremonia el lunes en la escuela. ¿A qué? No voy a la escuela, ya se me olvidó. Ah, no vas a la escuela. Pues hay gente que no cursó ni siquiera el kinder, pero bien que está aquí en los conciertos, ¿no? Haz lo que le quieras decir a tus padres que no te pagaron ni por lo menos la educación primaria y por eso no fuiste a la escuela. Eh, me aquí. Me están balconeando por no saberme el himno. Pues ahí está. Como no tenía padres, en el orfanato nunca les enseñaron ese meme de Café Tacuba. ¿A quién viniste a ver hoy, carnal? Y pues al Tri, a Los Ángeles, a Blur. Y a todos los santos y a ustedes hermanos que intercedáis por mí. Ah, nos vinimos a ver todos, ¿no? Exactamente. Ya ligaste, ¿no? Pues yo vengo con mi novia. Él todavía de que te respetó y no empezamos a hablar de viejas y tú lo dejaste ahí solito. Ya no te vuelvo a abandonar. Ay, bueno, aquí ya mensajes de amor para que vean todo lo que provoca el Vive Latino. Bueno, pues algo que se quieran decir que no se hayan dicho nunca antes ante las cámaras. Ay, gracias por estar aquí conmigo. La música a tu lado se escucha muy diferente. Es muy especial para mí, te amo. Gracias a ti porque cada segundo que hemos estado aquí y en todos los conciertos a los que hemos ido, los has vuelto algo impresionante, increíble. Ay, déjese un beso y que lo que el Vive une no lo separe ningún pinche Corona Capital. Oye, ¿con quién te peleaste? Ay, con unas viejas que estábamos ahí viendo fobia. Oye, dilo la verdad, ¿por qué vienes mojado? ¿Dónde te mojaste? Eh, me fui a peinar, la verdad ya estaba bastante despeinado y pues ahorita me metí al Slam, ya vengo todo golpeado. Adiós.